Ahora, esta es una de las galerías más elegantes. Mira, está la tienda Sarovsky. Se llama Levante House, por si vienes por acá. Y quiero ver... Me han dicho que hoy inauguran un restaurante. Es un café, más que todo. Donde ha estado cerrado un año, imagínate. Se han demorado un año para decorarlo. Y hoy día, lo abren. Mira eso. Este de acá es la entrada, que es algo sencillito. Pero arriba es más lindo. Ahora te lo voy a mostrar. Pero esta es la galería que se llama Levante House. Vamos a ver el árbol. Bueno, primero vamos a ver el restaurante. El dueño es un millonario. Que tiene un circo. Y que ahora lo va a inaugurar. En realidad, hoy día lo va a abrir y el martes lo va a inaugurar. Pero a ver, hay varias entradas. Puedes entrar por acá a pie. Puedes entrar por atrás en una escalera eléctrica. Es una locura de tortas, de pasteles. Debe ser el estilo que yo ya he visto anteriormente. Mira. Ah, mira. ¡Guau! ¡Qué lindo! Mira, acá puedes ver la ciudad. Por acá donde yo he entrado. Mira esas asientos. A ver, acá. Mira esos asientos. Mira. Ahora vamos a entrar por el otro lado. Así se llama, Roncali. Acá dice que van a abrirlo. Dice noviembre de 2015. Y hoy. Hoy es la apertura oficial. ¿Qué tal? Hola. Pero el día martes es la inauguración. Así que yo quiero venir el martes a la inauguración. A ver qué tal está todo esto. Y esperemos hacer otro video para mostrarte cómo es. ¿Ok? Nos vemos entonces el martes. Aún fíjense.